bienvenidos a un nuevo vídeo de americano no se pierdan el capítulo de hoy que les vamos a mostrar el camino hacia el refugio bonete picante nos acompañan y 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 Hola, ¿qué tal? ¿Veníamos a retirar unas llaves de cerro con este? Ah, sí. Y vos le pide que me complete sus datos, ¿sí? Sí. Ahí le paso una raquicera. ¿Alguna recomendación hay que tener para...? No, nosotros le damos mucho el rumbo, que le pedimos nomás que saque una foto antes y la foto cuando se va nomás. ¿Y para el camino cómo está? El camino, en teoría, debe estar medio blando. Está bien. Con mucho de hielo ya hasta el último día y... Tenemos raquetas. No, está perfecto. Si van con eso no hay problema. Las llaves. Las llaves del refugio. Sin esto no entramos. Guardalas. A cuidarlas. Bueno, estamos acá en Tierra Mayor, a donde retiramos la llave para ir al refugio. Es un lugar a donde te dan esta llave y te dura... O sea, podés estar ahí un día. Nosotros la retiramos ahora a las 9 de la mañana y mañana hasta las 6 de la tarde tenemos tiempo para devolverla. Tenemos un día de hospedaje en el refugio del Cerro Bonete. Es gratis. Es gratis. Hay que cuidarlo. Hay un par de condiciones ahí de cómo cuidarlo. Está el camino, o sea, pasando el cerro, está la Laguna Esmeralda, que crucemos los dos, podemos ir a verla. Que me da mucha intriga si está congelada o no. Yo creo que sí. Mirá cómo está atrás tuyo. Sí, pero hizo mucho calor. No sé. Calor. Igual... Bueno, sí, mucho calor. Ya estoy re fueguina. No puede ser mucho calor. 6 grados. Así que, acompáñenos en esta aventura. Che, mirá cómo me voy a abrochar. Ah, no, no, no. Si te salía, eso era mejor. Sal. No, no. Bueno, estamos acá en Eros ya con las raquetas. Ya estacionamos la camioneta. Están los chicos de Vamos Arriba y los de La Arlequina. Va, Santi de La Arlequina. Está en la mitad del team, falta flor. Ya estamos listos para salir. Va, nos falta poner las raquetas y ya estamos. Una de las cosas que tenemos para caminar que creo que va a ser importante porque nos dijeron que era bastante... Sí, que estaba flojo la nieve. Bastante floja estaba la nieve. ¡Blanda! Eso, blanda. Son estas raquetas de nieve. Pero mirá los trampones que tiene acá. Claro, mirá. Son como unos dientes. Son filosos. Y le vas a poner otro así. Vas acá y vas caminando. Y cada uno tiene su pie. ¿Ves? Este es derecha y el otro izquierdo. Ah, mirá. Menos mal que los trajimos. Estos los alquilamos. ¿Y cuánto salía cada uno? Doscientos. Santi, ¿y cuánto salía cada uno? Doscientos pesos. Me mataste. Trescientos pesos, me parece. Trescientos. Trescientos cada uno. Cada pie no, digamos, el par. Estaban en promoción dos por uno. Ah, re bien. Bueno, entonces ¿cuánto salía? Ah, está en un video y me estás diciendo boludo. Entonces cada uno de esos trescientos pesos. El par. ¿Sabemos cómo se usa? No. Sí, ahora es fácil. El chabón me dijo que es así, mira. Se pone el pie y cuando está puesto se tira de acá. Ahí. Ahí se ajusta. Ajá. Y para sacarlo, ahí. Lo dejamos a Eros ahí. Ya estamos en el estacionamiento. Nos cambiamos y vamos a arrancar con la caminata. Ahí están los chicos preparados. Tenemos las raquetas. Que en cualquier momento hay que ponerse las raquetas, eh. ¿Listo? ¿Estamos preparados? Estamos listos. Así empieza el camino hacia el refugio del Cerro Bonete. Si no usamos las raquetas, estamos medio al horno. Porque mirá, mirá como me hundo. Mirá ahí, mirá ahí. Ahí es un quilombo. Acá porque estaba un poco pisado. Medio como que te hundís. Sendero del fin del mundo. ¿Usted está aquí? Cascada Beban. No fui jabonete caminando a Cascada Beban. ¡Uh! ¡Bolaso! Hasta el cruz hay 3 kilómetros, casi 4. Hasta acá. O sea, deben ser 4 o 5 kilómetros que estamos. Ah, re bien. Ni en pedo te patinas con esto, eh. ¿Viste? Está bárbaro. ¡Está la locura! No te pateás ni en pedo. No, clava muy bien. ¿Clava re bien? Sí. Ah, me cansé. Y eso que solamente me abroché esto. O sea, hicimos... ¿Qué? Una cuadra. Con suerte. Pero se camina re bien con esto porque se clava. Se clava perfectamente. Genial, eh. Lo bueno es que podés caminar por el hielo con eso. Este palo de trekking lo encontramos en la basura. Y miren dónde utilizamos. La verdad es para mi tamaño. Joya joya te queda. ¡Ah, no! ¿Dónde llegaste ahí? Hasta acá. ¿Con tu raqueta? ¿Tenía masa? Camina por ahí. Chau. No, pero bastante bien. Pudiste salir. Lo bueno es que el pie no te toca la nieve, entonces no tenés tanto frío en los pies. Claro. La verdad, muy buen alquiler. Punto para Santi, eh. Punto para Santi. Para que quede registro, son las 11, hace 10 minutos empezamos a caminar. Vamos a ver a qué hora llegamos al refugio. Miren lo que encontramos acá en este sendero. A ver si se puede llegar a leer. Sendero del fin del mundo, los castores en Tierra del Fuego. Acá te dice una historia de cómo fueron introducidos los castores en la isla grande de Tierra del Fuego en Argentina. Que vinieron desde Canadá. Me causa tanta gracia esto. Dice, el castor es un roedor exótico, invasor, que puede afectar el agua para el consumo humano. Estamos trabajando para evitar los daños que produce esta especie. Me encanta que al roedor le echan tanta culpa al roedor que provoca daños. Pero me parece que el que provocó daños fue el hombre que los trajo acá. No el roedor. Somos una locura nosotros, eh. Si quieren ver más la historia del castor, de cómo fue introducido acá a Tierra del Fuego, les dejo acá un video que está muy bien explicado. Esto que está acá es una castorera. Como vimos en varios senderos acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, están señalizados. Y por ahora la verdad que viene genial el camino. Es un camino amplio donde podés transitar muy cómodo, la verdad. Tengo puesto todavía el piloto de lluvia, porque de vez en cuando empieza a llover y se mojan las cosas. Por ahora prefiero dejármelo y seguir caminando con el piloto. Cuando salga el sol, ahí me lo saco. Con tres buzos y un poquito de luz solar hace mucho calor. Vamos a continuar. Ya sé palo como se cayó. Acá tiene que pasar así. Claro, como bailando. A ver si puedo. ¿Se animan a pasar así? Sí, sí. Están pasando así. ¿Y para dónde llegamos? Hay cruces. ¿Qué cruces? Un cruce, dice cruce. A ver. ¿Y qué dice? ¿Cuánto? Un kilómetro y medio. No, mirá el árbol este que se cayó. ¿Sabés qué? Ahí se desprendió. Pedazo de árbol. Cortó el camino, hay que venir por acá. Recién cruzamos un cartel que dice para el cruce falta un kilómetro y medio, más o menos. Son las 12, vamos una hora de caminata. Vamos bien, vamos re lento, sacando fotos, filmando, disfrutando un poco del paisaje. Obviamente si lo hacemos de una sin frenar, vamos a tardar menos, pero estamos disfrutando de este paisaje. Miren atrás, la cantidad de árboles, creo que son lengas, con la barba de viejo. Hermoso este bosque. El fruto es uno de los que no se les denan en los espacios, con el maíz. En el mundo es varmán y abuelo. Cómo lo hacían que se le pus de tampoco. Al no, no. En la tierra, se los quedan fijo. ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? Llegamos a un valle A la izquierda de un camino No me esperaba para nada este valle No, no es Pero es uno No, pero seguir caminando y no entrar a ver qué hay ahí Mirá ¿Qué le digo a mi Gonzalo interior? Hay una cabaña allá No, pero yo tengo que ir a ver eso Andá Vamos, vamos, yo te acompaño No me da intriga Yo te acompaño Tejemos las cosas Estamos yendo allá que hay un refugio abandonado, no sabemos qué Pero acá hay pisadas, mirá ¿Las ves las pisadas? Es un animal Mirá, ahí se ve claro este Vamos ¿Cómo sabe que no vive nadie ahí? Bueno, acá se ve Como con estas raquetas puedo caminar ¿Vos venís bien ahí? Perfecto Mirá Es una cabaña hecha de chapas Parece abandonada Mirá, tiene un fuego acá Oh, boludo Mirá Alguien se quedó acá a dormir No van a pasar Permiso No, mirá Hay un paquete de fideo Hay un paquete de fideo ahí Lo único que tienes que dormir ahí arriba Te queda otra Mirá el techo No, tío, que te salva Igual te la regalo estará acá de noche Muy abierta Muy abierta La chapa se pone la mía Tiene que tener para juntarle No puede reglarlo esto, ¿no? O sea, ahí Encima está justo arriba de un monte Para recuperarlo No se lo anda nunca Acaba de salir el sol Camino al refugio Y todo lo que vemos acá Acá es turba Ahí lo que vemos en el cartel S Que se usa mucho para combustible Pero bueno, todo eso implica la extracción de la turba El camino sigue por allá Vamos Volvimos otra vez al bosque Y creo que esto es todo en su vida Está cansador ¿Cómo puede ser que hay tantos castores? Invasión de castores Y no vemos uno Desde que estamos en Ushuaia ¿No vemos un castor? Hay un buen castor alguna vez ¿En Ushuaia? ¿Dónde se ven? ¿Cómo vamos para verlo? Están los árboles caídos todos Por los castores Pero nosotros no vemos uno Seguro esto Pensar que hay un señor Que se fue caminando de Ushuaia Hasta Canadá Martín Echegaray Martín Echegaray Tengo un canal de YouTube Si quieren vayan a verlo Y fue con un carro ¿Y Ushuaia es de acá? Que creo que él es de acá No, es de Chubut Salió de acá de Ushuaia Y se fue para el norte La idea era llegar a Alaska Por la pandemia Llegó hasta Canadá O hasta Estados Unidos No sé bien Pero bueno, vaya a ver el canal de YouTube Si estamos por ahí arriba Y nosotros nos quejamos Con una sobredita Estuve caminando Y con un carro Un crack Estoy surto al continente ¿Eh? Miren que no hay excusa Para escuchar La subida estuvo terrible Estamos llegando a una señalización Vamos a ver Qué dice Y para dónde hay que ir Creo que este debe ser El famoso cruce Vamos a ver Mirá Acá Beban a la izquierda Tierra Mayor A la derecha Sendida de los Hacheros Donde vinimos nosotros Refugio Bonete No queda nada 0,7 kilómetros 0,7 Nada Hay una flecha para acá Dice esmeralda Y hay una flecha Para allá Ah, mirá Esmeralda para allá Escuchá, escuchá Mortal A ver, tal Ah, mirá Mirá qué lindo Qué lindo que está Artesanías Cospi Qué dice Refugio Bonete Estamos yendo por el lugar correcto No nos perdimos esta vez Todo lo que vemos allá Parece ser como una castorera No sé si cruza un río Abajo Hay un turbal Pero bueno Tenemos que cruzar para allá Y meternos por ahí Está un poco complicado Y creo que hay mucha nieve A ver si podemos Sortear este obstáculo Uff Se hundió No, pero creo que es eso Y ya está Uff Vamos No queda otra Sí, no queda otra Aquí El río es que eso Eso es un río Y sí, para mí también Porque hay una castorera ahí Allá Y allá hay otra Ahí Uff Se cayó Ana Vamos a ver Si podemos pasar acá Está medio complicado No, no El agua es terrible acá Escuchen Escuchen esto Escuchen Pasa agua por acá ¿Se dan cuenta que pasa agua por acá? No puedo creerlo Miren lo que es esa montaña Paré acá Para mostrarles esto Parece que alguien La hizo Y la pintó Y la dejó ahí Una nube que le pasa por entremedio Qué linda que sos argentina La puta madre Después de ver esa montaña Me dio mucho más fuerza Para continuar Y seguir Que ya quedan Pocos metros Para el refugio Obviamente me desobroché Mis tres camperas Porque cuando sale el sol Y te pega de abajo Con la nieve Te liquida A ver si los chicos Ya la vieron Ya vieron el refugio Todos queremos llegar al refugio Ustedes miren dónde estamos Dónde vamos a pasar la noche Estamos en medio de la montaña Refugio Mirá va a estar el refugio No se puede creer No, mirá No se ve el pico De la montaña Sofer Miren el refugio Dónde está Hemos llegado No, no Miren lo que es este refugio De madera y texas Esto es un espectáculo Es impagable Es una bestialidad El sueño no deja de sorprenderlo Es una bestialidad lo que es esto Terrible Un sueño, ¿no? Ya está Esto es Disney Creo que es este refugio Por acá está el paso Beban Nosotros tenemos que entrar acá A ver Acá Gonza va a abrir el refugio Con la llave que retiramos hoy Ahí va Chan, 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 chan Chan, chan, chan Chan, chan